Alfa Karina, la primer persona salvadoreña en subir hasta la cima del Everest. ¿Qué se siente ser la primer persona salvadoreña? La primer mujer salvadoreña. Hola amiguitos, yo soy Guardadito y hoy estamos, pero es que sumamente emocionado, como les explico. Tenemos una invitada de altura, o sea, una invitada de por lo menos 8,849 metros de altura. Estoy hablando, desde luego, de Alfa Karina. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, para mí es súper alegre estar aquí también. La gente está bien contenta, o sea, ustedes pueden ver la entrevista, las fotos. Hay una gran alegría porque logró esta grandísima hazaña, Alfa. ¿Cómo se siente? Cuéntenos. Ay, me siento súper orgullosa, me siento súper feliz, me sentía como abanderada. Al llevar la bandera hasta la cumbre, me sentía súper feliz de poder llevar la bandera hasta el punto más alto del planeta. Imagínense ustedes, eso no es sin cueyuca. La primera pregunta que a mí se me vino a la mente para hacerle a usted fue, ¿montaña o playa? Montaña. Muy bien. Pero entonces, fíjense que nuestros amiguitos, nuestras amiguitas, nos han mandado algunas preguntas para hacérselas a usted. Entonces, si a usted le parece, la vamos a leer y usted la va respondiendo. Claro, claro que sí. Vamos a ver, pues. Entonces, venimos. Usted saca la que usted quiera, la que usted guste, yo la leo y entonces usted después la responde. Muy bien. ¿Cuántas veces pasaste por la cascada de hielo cumbo? Ay, terrible. Esta vez, este año, cuatro veces. Cuatro veces. Y cuéntenos, ¿cómo fue pasarla? Es extremo, es peligroso, es emocionante. Bueno, es una parte de la montaña que es súper peligrosa. Todos los días hay avalanchas, todos los días hay derrumbes y cada vez que se pasa está diferente. Y entonces hay que subir paredes. Son, imagínense, bloques de hielo gigantes. Ajá. Con franlegos, pero gigantes de ahí y se mueve. Tiene siete kilómetros de largo y durante esos siete kilómetros uno va subiendo paredes, bajando, tiene que saltar grietas, hay partes donde se pasan las escaleras. Las que me daban más miedo eran unos que son como agujas de hielo que están separadas y uno tiene que saltar sobre ellas y pasar sobre ellas. Y no puede pasar, tiene que pasar uno solo. Y había veces que tenía tanto miedo y yo decía, no, esta vez lo voy a hacer por las niñas del país. ¡Eso! Otra vez yo decía, no voy a hacer por mis hijos o por las mujeres. Siempre pensaba hacer algo porque me daba muchísimo miedo, pero lo importante es hacerlo, que te dé miedo. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué le piden permiso a la montaña para escalarla? En la cultura nepalí y también en la cultura del Tíbet, las montañas son seres sagrados. Entonces, para ellos, subir una montaña es un acto de oración. Incluso las escuelas en los pueblos de Nepal están en las montañas. Entonces, los niños desde chiquititos aprenden a subir las montañas como un acto de oración. Entonces, es impensable que alguien vaya a subir una montaña sin antes pedirle permiso. Se le pide perdón también porque como uno ocupa los trampones, ¿verdad? Los pioles, pone las cuerdas, los tornillos. Y se le pide que por favor a uno le permita subir y salir de la montaña con vida. Cuando se le pide permiso se llama puya, la ceremonia. Y hay un libro de oraciones y ellos cantan las oraciones. ¡Qué interesante! Vamos entonces a la tercera pregunta. Vamos a ver, por favor, háganos el honor. A ver. Bien. Cuando llegaste a la cima, ¿qué fue lo primero que hiciste? Decir gracias, agradecer, dije una oración y luego dije las banderas. Y empecé a sacar las banderas y empecé a buscar el celular, pero no lo podía sacar porque mi traje se había congelado. Y era como que no. Y el Sherpa estaba tratando de ayudarme y nada, estaba totalmente congelado. Y el Sherpa también tenía dentro del traje su celular. Y era, no, no es posible. Necesitamos una prueba. Necesitamos una prueba. Nadie nos va a creer que estamos aquí. Muy bien. Seguimos. Vamos con la cuarta, por favor. Eso, ya ve que usted el naranja, el naranja de prensita de su traje. Ya ve que la persigue. Muy bien. Y dice, ¿otra vez te partieron el pastel de cumpleaños en el campamento? Sí. Qué chivísimo. Estuvo súper bonito y bien rico. Y esta vez era más grande. ¡Ah, vaya! Cumplo años el 22 de abril, entonces volví a cumplir años en el campo base. Y hay unos Sherpas especiales que se dedican solo a la cocina. Y cocinan muy rico. Entonces me hicieron un pastel. ¿Usted calculó, Alfa Karina, que iba a estar ahí ese día de su cumpleaños? ¿O es porque es la temporada para subir la montaña? Es la temporada, es la primavera. Tenemos aquí la otra pregunta. Ya le va a sacar John. No, tiene que sacarla a ella para que no haya trampa. Muy bien. Eso. ¿Tuviste miedo en algún momento? Sí, muchas veces. Muchas veces. En cumpleaños siempre tenía miedo de que se cayera algo, que hubiera una avalancha, un derrumbe. Una vez hubo una avalancha, pero por suerte era del otro lado donde nosotros estábamos. Pero sí, me quedaban las piernas semblando, porque se empieza a escuchar y como son unos bloques gigantes, uno está como en un laberinto. Entonces no se ve. Entonces escuchábamos y no sabíamos si venía hacia donde nosotros. Hasta que logramos ver así a un lado de que iba hacia un lado, lejos de nosotros, por suerte. Sí, había muchas partes. Por ejemplo, la cara del Otze, que es una pared inmensa. La pared mide 1.200 metros y esa pared hay que escalarla. Entonces cada vez que iba a empezar a escalar esa pared era como que tengo que armarme de valor, ¿verdad? Y me daba mucho más miedo el rappel, que es la bajada, porque uno está como muy cansado. Entonces, imagínate, te subís con cuerda, te subís con el peso de tu brazo, o sea, con la fuerza de tu brazo. Y el rappel es también con la fuerza de tu brazo. También en el paso Hillary, que es un paso sumamente peligroso, ahí tuve muchísimo miedo. Pero a pesar del miedo me concentraba y me ponía a decir, no, tienes que hacerlo, tienes que concentrarte. Vos podés. Vamos a la última pregunta. Por supuesto que yo veo a las niñas emocionadas, que esto es un ejemplo espectacular, que ellas pueden lograr todo lo que se proponen. Pero, ¿qué le diría a usted a las niñas en relación a eso? A cumplir sus sueños, sus metas. ¿Qué le diría, Alfacarina? Bueno, en primer lugar, que no tengan miedo de soñar en grande. Que no tengan miedo de ponerse metas grandes, metas elevadas. Que no importa que les digan, ay, esa es una locura. O lo que estás pensando, no se puede. No, no tengan miedo. Hay que soñar y soñar en grande. Si quieren ir al espacio, si quieren ganarse una medalla olímpica. Lo que quieran hacer, nosotros lo podemos hacer. Bueno, amiguitos y amiguitas, estamos aquí con un verdadero orgullo nacional. Y yo no creo que solamente para El Salvador, sino también para toda Centroamérica. Porque yo he leído más o menos que no llegan a 10 las personas en Centroamérica que han subido el Everest. O sea, esto es una cosa histórica, trascendental de lo que se va a hablar con los años y años. O sea, en un par de años, los niños, las niñas van a buscar información y van a decir, ¿Quién fue la primera persona? La primera persona fue ella. Entonces, queremos agradecerle de verdad por haber estado aquí con nosotros. Estamos muy contentos. Así que por favor, si se quiere despedir de nuestros lectores. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo que me dieron en la expedición. Gracias por los que estuvieron orando, mandándome buenas vibras. Y recuerden que somos creados para hacer cosas grandes. Y los salvadoreños no somos la excepción. Muchísimas gracias. Nos vemos otro día en este, su programa Prensita Pregunta. Adiós. Adiós.